Hoy voy a comentar algunos shorts que para mí no están del todo acertados. Para quien no sepa qué son los shorts, son básicamente vídeos cortos para ver en el móvil. Es un formato que triunfó en TikTok y YouTube les ha copiado de forma descarada. El primer vídeo que os traigo habla un poco de los nativos que encontraron los españoles en el sur de América. Tus ancestros eran una civilización, un pueblo nativo de América Latina. Antes de que se llamara América Latina, tus ancestros y tu familia pertenecían a esa tierra. Bueno, la primera parte es correcta. Cuando llegaron los españoles, encontraron a algunos nativos. Y los habitantes de América Latina hoy en día son, en cierta parte, descendientes de colonizadores y nativos. Ya que, a diferencia de los ingleses, pues los españoles no exterminaron a los nativos, sino que convivieron con ellos. Así que, si esta primera parte es correcta, claro, son descendientes de nativos y colonizadores. ¿Qué pasó? Llegaron los colonizadores españoles a dañar toda la fiesta. Bueno, aunque Latinoamérica en esa época era un caos total, las civilizaciones se estaban masacrando entre ellas. De hecho, eso fue una de las ventajas que tuvo el Imperio Español cuando llegaron a América Latina. De que pueblos indígenas estaban en guerras entre ellos. En esta segunda parte, no entiendo muy bien. Al principio, dice como que los españoles vinieron a dañar la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿La de que literalmente los nativos estaban más tiempo en guerra que en paz? ¿O la fiesta de que literalmente se dedicaban a secuestrar mujeres y a tenerlas en criaderos para comerse a sus hijos? Y ellos aprovecharon la inercia y así también ellos se encargaron de masacrar a una buena cantidad de indígenas. Por más de que muchos lo nieguen con eso de la leyenda negra, España masacró a un sinfín de indígenas. Y la matanza, pues, a ver amigo, era una conquista. Lo raro hubiera sido que no mataran gente, ¿no? Pero sobre todo se mataron entre los propios nativos, ya que los españoles en número eran muy pocos. Y se tenían que aliar con los nativos para poder hacerse con el control efectivo del terreno que conquistaban. Llegaron los españoles y transformaron toda la sociedad latinoamericana. Y les metieron el cuento de que tienen que ser ciudadanos como en Europa. Tomaron el modelo europeo y se lo impusieron a sociedades demasiado puras, como eran las sociedades de América Latina. Y de nuevo, ¿a qué te refieres con civilizaciones demasiado puras? ¿A que llegaron los malvados españoles para enseñarles a que no debían comerse a otros seres humanos y a civilizarles? Y bueno, para cerrar el short, hay que decir que cuando las colonias americanas se comenzaron a independizar, Cuba, Argentina y México eran de los países más desarrollados del mundo. Y Ciudad de México era más grande que la propia Londres. Vamos a ver un segundo short de los territorios que conquistó España en África, que para mí tiene algún error. ¿Por qué España tiene varios territorios en África? Si te fijas en un mapa, cuidadosamente podrás darte cuenta que España tiene varios territorios extraños, pero dentro del continente africano, justamente enfrente del mar Mediterráneo. Esto lógicamente no es un accidente, pues se tratan de varios enclaves de España dentro de Marruecos. Pero, ¿por qué ocurrió todo esto? La respuesta rápida es que después de la reconquista donde España y Portugal recuperaron la península ibérica de los musulmanes, los españoles no se detendrían ahí. Aquí entiendo que al ser un vídeo corto ha tenido que explicarlo muy rápido y ha tenido que pasar por alto cosas muy importantes. Primero dice que los españoles continuaron conquistando territorios en África. Lo cierto es que los portugueses también lo hicieron, con una gran red de factorías con las que comerciaban con los nativos y fomentaban la exploración naval, irían más lejos conquistando también África y tomando un montón de ciudades e islas, como por ejemplo las famosas Islas Canarias. Pero durante el siglo pasado España inició un proceso de despolonización, en parte por las exigencias marroquíes que reclamaban varios de estos territorios. Sin embargo, España lograría mantener algunas ciudades como Ceuta y Melilla, muy importantes por su ubicación estratégica. Y los segundos que España no conquistó todos estos territorios que enumeran el vídeo a la vez, vamos a repasar cuándo tomó España cada uno de estos territorios y veremos que, por ejemplo, las Islas Canarias las comenzaron a conquistar en el 1402, antes de finalizar la reconquista, y se terminaron de conquistar en 1496, tras liquidar al último reino musulmán en la península y descubrir América. Ceuta fue conquistada por una gran flota portuguesa en 1415, y es que en esta época Portugal conquistó muchas plazas en la costa de Marruecos, y años más tarde Felipe II heredó el reino de Portugal, y según el tratado de incorporación al reino español, Portugal cedía Ceuta, Arcila, Tánger y Mazagán a España. Melilla, por otro lado, había sido conquistada un año antes que la conquista portuguesa de Ceuta, y desde hace ya 443 años, ambas ciudades están en manos españolas, y por lo tanto España, desde que se forma en 1492, tiene parte europea y parte africana. El resto de los territorios que menciona, Rift, Sáhara, Cabo Jubi y Río de Oro, son territorios que sin profundizar mucho, una de las razones principales por la que España coloniza el Rift, es que Reino Unido y Francia se lo adjudicaron a España. Su planteamiento principal para forzar a España a conquistar el Rift, fue que la zona debía ser controlada por una potencia secundaria, que no tuviera poder para bloquear el estrecho, ya que de haberlo controlado una gran potencia, podría haber bloqueado todo el comercio internacional, y por lo tanto dárselo a una gran potencia, habría roto el balance de poderes de Europa, por lo que le dieron la región a España, siendo que el Rift no es más que un terreno montañoso, con habitantes muy agresivos y algunas minas. El Sáhara fue reclamado por España en la Conferencia de Berlín, alegando la plaza histórica que Castilla había establecido en Santa Cruz de la Mar Pequeña, del 1478 al 1527, y la cercanía a las Islas Canarias. Por mucho que Marruecos reclame Ceuta, Melilla y las Islas Canarias como territorios colonizados, lo cierto es que la ONU ya revisó sus exigencias, y determinó que los territorios son legalmente españoles, a diferencia de Gibraltar, que sigue catalogado como territorio en proceso de descolonización.